El siguiente video es una cortesía de Bessilu Collection. Con el número 4 en la prueba individual, Sarina, 39 meses de edad, color baracuelo certificado de Azocatol, su registro, es la hija de Cacique Calaracá, en Navidad. Abuelo materno maracanazo, creador Alejandro Arango Sierra, propietario del Pialero Villaguana, en Ibagué, departamento de Tolima, y su vocador Alex Jiménez. Sarina, con el número 4. Clínica Veterinaria La Sallista, 3 razones para escoger la mejor, tecnología, experiencia y servicio, 300-0200, Clínica Veterinaria La Sallista. El juego preferido por los antioqueños, que hace realidad su suerte, juégalo y gáratelo, por 4, 3, 2 o 1 cifra. El juego preferido por los antioqueños, que hace realidad su suerte, juégalo y gáratelo, por 4, 3, 2 o 1 cifra. Gracias. Gracias.